Este año, al igual que el año pasado, realizaremos la segunda edición de la Gastastea del 14 al 17 de junio. Visto el éxito que tuvimos el año pasado con la primera edición de la Gastastea, hemos decidido mantener un poco la estructura y tendremos actividades de ocio alternativo, como pueden ser una chapelqueta de fronttenis o una guerra de globos de agua entre las Gastasambradas y Gastemugimendus de Iruñarría. También tendremos una charla cultural sobre las problemáticas que hay en nuestro barrio. Además, este año finalizaremos la Gastastea con unos conciertos. Hemos hecho un llamamiento a una calejira para darle voz a las problemáticas de los jóvenes del barrio. Al igual que el año pasado, el Ayuntamiento sigue poniendo trabas para la realización de la Gastastea, denegando los permisos con la excusa de sobresaturación de actos cuando ellos son los que sobresaturan el casco antiguo de actividades ajenas a él, como puede ser el intento de Macro Festival del Central. el Aperilla la perspectiva de la protagon원. No nos importa el caso de introduridad, el segundo segmento de la BRCA-2005, stairs�카 los re 새롭ped mejores ingresos para detengarlos insperida al alعلic tayo de actuar de la reforma batzuei lotutadoa zuzenki. Hauzoan, legalki eundahogaita maika pisu turistiko aurkitzen ditugu, hau da, irunea osoko euneko berraogaita amazazpia esanen litzatekena. Guztioni batu behar dizkiogu ilegalki aurkitzen diren beste pisu turistiko guztiak. Gazteo, yozinezko egiten zaigu alokairu bat aldezarrean orda entzea. Bigarreni gazteon lan esparrua dugu. Irugarren sektoriera kondenatuta gaude esate baterako hostalaritza edo eta klase partikularrak eta umen zaintzalanetan lan egitea. Bigarren hauek batez ere emakumelan gileok kolpatzen gaitu. Hostalaritza sektorearen bezala hauzoan erromatizatuta dauden hainbat tabernek egoera prekaribak ere bultatzen dituzte. Horrekin batera, aspaldi isalatzen gabiltza moduan plazen eta kaleen privatizazioa dugu. Asira batean, behinbeinekoak ziren terrazaoiek behinbetirako bilakatu dira, hauek udaletxe plazan edo eta burgoen plaza horren adibide dira, eta espazio publikoak irabazi privatuen eskuetan utzi dituzte. Onigu ztiari poliziaren jarrera gehitu behar diogu. Gure plazetan jokatzea debekatzen digute, eta bestetik hauzoan kontrolkamara berriak jarri esan dituzte. Honek, hauzoak ideon segurtasuna bermatzeko baino, gu kontrolatzeko balioztatzen dituzte. Euria edo zailagatzen zaigunean, ezugu kontsumotik aratago espazio eta lako sarbiderik aurkitzen. Gutxi batzuk ditugu, eta hoi guztiak hauzoak hauzoaren sortuak izan dira hauzoanea edo matalaz moduan. Arazo guzte hauen aurrean, animatzen zaituztego gurekin batera, ekainaren amaseilean hostirala manifestaziora batzen. Euron